Nos aclaramos, Andrés, ustedes tienen una apuesta médica, pero este hermoso pueblo yo creo que necesitan un centro médico, correcto, hay un mejor para que mejoren su vida. ¡Cris y Grupe! 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 ¡Alsa la mano por favor para que nos conozca! ¡Eso! Bueno, vamos a desarrollar este valle. Yo siempre le dije que en el Santa cuando inauguramos nuestro primer local fumimorista en esta zona, que este valle es el valle más hermoso que puede haber en todo el Perú. ¿Y saben por qué? Porque tenemos el mejor río de toda la costa peruana. Es un río bendito y hay que aprovecharlo para el beneficio de los zancachinos, para el beneficio nuestro. Este valle tiene que ser un valle que salga hacia el mundo, con sus productos, con todo lo que tiene. Vamos a desarrollar la industria, vamos a traer trabajo. Lo que necesitamos es trabajo. No queremos que nos regalen la plata, sino que nos den trabajo, porque tenemos que luchar y con el sudor de nuestra frente ganarnos el pan de cada día, pueblo unido. ¡Cris y Grupe! 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 ¡Cris y Grupe!